Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys Soy Francisco Ruiz Antequera Y ya estamos de nuevo aquí con un video tutorial explicativo Donde esta vez les voy a enseñar Una de las funciones del mejor explorador de archivos Que tenemos para Android El explorador no es otro que ese explorador de archivos Bien, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al Play Store Y descargar la aplicación e instalarla Una vez instalarla, la vamos a abrir Y vamos a ver una de las opciones que ha mejorado mucho en este explorador de archivos No es otra cosa que el copiado y pegado de archivos Que ahora lo podemos hacer de manera múltiple No solo de una carpeta Sino que vamos a tener un portapapeles Donde vamos a tener copiados los diferentes archivos de diferentes carpetas Para poder pegarlas o trasladarlas a otras rutas Bien, por ejemplo Me voy a ir a la carpeta de download Y desde aquí mismo voy a, por ejemplo, copiar Presionando sobre la aplicación unos segundos O sea, sobre el archivo unos segundos Vamos a darle a la opción de copiar De la parte de abajo Como veis, nos sale una pestañita Donde ya está copiado al portapapeles Ahora podemos dirigirnos perfectamente a cualquier otra carpeta Por ejemplo a esta Y vamos a copiar este zip Y vemos como se nos va a añadir al portapapeles Ya tenemos dos archivos Nos vamos a otra carpeta Dándole al botón atrás Y por ejemplo me voy a ir a esta carpeta Donde pone apk Y vamos a copiar un par de archivos más Los copiamos Y como vemos se nos van integrando todos al portapapeles Ahora, por ejemplo Nos vamos a la raíz de la sdcar Y vamos a crear una carpeta nueva Le vamos a llamar Prueba Android Sys Y vamos a pegar aquí el contenido Ya tenemos la carpeta creada Como vemos seguimos teniendo aquí El portapapeles con las últimas copias Abrimos la carpeta Abrimos el portapapeles Y simplemente tenemos que seleccionar Lo que queremos copiar en esa carpeta Por ejemplo, los dos apk's de arriba Que es el joya launcher y el z launcher Le vamos a decir que los pegue Como veis ya los ha pegado Ahora vamos a seleccionar por ejemplo La pk de whatsapp La pk Y el zip Que he seleccionado antes De google now Como veis Ya lo tenemos todo pegado Y sigue estando disponible En el portapapeles Donde tenemos la opción de pegar todo Cerrar el portapapeles O limpiar todo Ahora simplemente le damos a limpiar todo Ya nos desaparece el portapapeles Y vemos como en la carpeta que hemos creado Prueba Android 6 Tenemos copiadas Las copias de los archivos Que hemos seleccionado De varias carpetas Sin duda ESFile Explorer O explorador de archivos Es una de las mejores aplicaciones Exploradores de archivos Para Android Que tenemos disponible De manera totalmente gratuita En el Play Store Un explorador Un explorador Que desde sus ajustes Podemos Hacerlo Explorador ROT Para acceder a los archivos Del sistema Y tenemos opciones Como Gestos O una cómoda Papelera de reciclaje Bien Espero les haya servido De ayuda a este vídeo Y nos vemos en otro Vídeo tutorial Hasta luego amigos ¡Gracias!